Ante las publicaciones de un conocido medio escrito, donde supuestamente menores de edad están ingresando a la cárcel de Tacumbú para visitar a sus parientes presos, pero se quedan por varios días dentro del reclusorio, con un permiso que les otorga el director del penal Luis Villagra, el Ministerio de Justicia ofreció una conferencia de prensa para anunciar la inmediata intervención del penal, según señaló Blas Martínez, director general de establecimientos penitenciarios. Ver todo eso en base a la intervención. Yo paso justamente, toda esta investigación ya paso a cargo de la intervención. A partir de la intervención esperamos esos informes periódicos que dice la resolución. Nosotros no vamos a apañar, como le dije, nada de corrupción, nada. Para eso es la intervención, para tener un argumento legal en el cual nosotros podemos sustentar y poder nosotros informar a donde corresponde. Si sea penal o sea sumario administrativo, vamos a estar informando. El interventor designado durante 90 días es el señor Anildo Cantero, actual asesor jurídico. Durante tres meses, sí, realizar la investigación concreta de la denuncia formulada y también realizar todos los trámites que correspondan a la dirección para que tenga el funcionamiento correcto. Bueno, todos conocen el sistema penitenciario de la Penitenciaría Nacional hasta como el hacinamiento y todas las problemáticas que existen dentro del penal. Es de público conocimiento y cualquier tipo de irregularidad que haya se debe conocer por parte de las autoridades. Y eso es lo que se está haciendo ahora, se tiene que aclarar todo lo que ocurrió y cualquier incorrección que haya dentro del penal se debe corregir. La decisión del proceso de intervención es para realizar las investigaciones y deslindar responsabilidades sobre los supuestos hechos irregulares.